y que llamarían una noche complicada pero debo reconocerte que ningún ron te rajaste y me voy directo como el dermatólogo al grano hay un momento en la pelea donde tiras un upper y lo estábamos narrando sumamente peligroso tuya marcó a momentos la diferencia pero siento que faltó la derecha porque consulta se hace el upper o derechas me lo dijo ya que eso me preocupó mucho este sí pues voy a hacer sin trazar ya que es un muy buen trabajo yo no me sentí en ritmo lo practicaba con la mitad no sé en mi ritmo no no era no sé si ahora le metimos muchísimo más de la preparación que como que nos fuimos mucho sobre el rey más claro exacto porque te digo de repente me sentía como fuera de pero bueno no no son ni pretextos ni mucho menos hoy fue la noche de ya aquí eso sí no me bajo porque no me bajo y ustedes lo han visto claro yo siempre voy a estar al pie de guerra le doy gracias a papá dios por mantenerme siempre ahí dijo a final del día jamás me voy a rajar y pero hoy pues hoy no fue mi noche felicitar más que allá aquí y pues hicimos lo que tenemos que estar arriba del ritmo y se lo dije yo a ella esto es por las dos y de la una de una se hace la otra y de la otra se hace la otra no a final del día este le di las gracias digo pues yo creo que de estas pelas no se ven seguido no 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 pero pues ahí estamos estamos en pie de guerra y primeramente nos recuperamos y a seguir trabajando que barbie sigue habiendo para mí esto esto es este pues al final del día son aprendizajes no le doy gracias a dios se los digo una vez más porque tanto si hubiese salido con la mano un alto como ahora que salí así pues todas mis victorias son mis derrotas son dedicadas a papá dios porque él sabe del esfuerzo del trabajo y que me permite seguir haciéndolo así es que pues muchas gracias a todos a todos los que vieron la pelea a todos este los que disfrutaron de esta guerra pues con todo el corazón con todo el esfuerzo y pues a seguir haciendo que el boxeo femenil se siga poniendo en alto cierro con esto para no abusar de tu tiempo te veo con mucha paz a pesar de que si no fue tu noche yo a momentos te veía como que tú solo te preguntabas no me encuentro no camino donde voy no sé no te encontrabas pero te veo muy en paz y eso me gusta porque finalmente estás contenta con lo que entregaste sí porque mira cuando se hace el trabajo si yo hubiese dicho sabes que no no trabajé no hice lo que se tenía que hacer eso pero los tiempos de dios son perfectos si hoy no fue mi noche dios sabe por qué es a veces es difícil no y yo lo pensaba antes de esto me dicen y si no y si esto dice no no si voy a ganar si voy a ganar pero también venía a pensar del otro lado y si y si pasa que no digo bueno pues papá será lo que tú quieras y ahora sí que que se haga tu voluntad a veces dice mi hermana sabemos que no siempre es este es difícil no pero si así lo que hizo papá dios es por algo nosotros dimos lo mejor arriba de rin créanme que nos esforzamos hicimos el trabajo a lo mejor si no se dieron no se dieron las cosas como muchas veces decimos no salí en mi día y pues ni modo así es esto así es esto no hay veces que no pero pues toda mi gente yo creo que más más se los digo se los dedico a ustedes y porque es más difícil nobel cuando vas ganando pues a que pague que no claro claro pero cuando te mantienes firme y sabes que a lo mejor está poniéndose dura las cosas pero te mantienes firme y sigues adelante es cuando las cosas de veras valen y realmente aprendes yo creo que hoy aprendí mucho sé que debo de manejar mejor en mis tiempos pero pues me voy este contenta porque al final del día a pesar de una nariz rota en el cuarto ron sí 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 aquí estamos gracias gracias me despido y yo tengo algo me inspira tu interesa me inspira tu fe y y comparto contigo eso porque finalmente hay que saber levantarse muchas muchas gracias pues que cuando tienes a papá dios en el corazón aprendes a ahora sí que a lavarlo en en las buenas en las malas y existe una paz que que sobre sobre imaginable y solamente él sabe cómo es el que no la da y pues yo yo estoy tranquila y agradecida con él gracias por recibirnos gracias a ustedes muy bien gracias